Por Onapi, por Onapi, por Onapi. Mira, ciertamente que hay ahí un ingrediente penoso por ser, nosotros reconocer a Rodríguez Huerta, un abogado en ejercicio y sobre todo un constitucionalista y fue juez de la TCE. Ahora, que la vida política lo lleve a inubilarse y a llamar de esa forma a un igual porque él debe sentirse juez, si ha tenido la oportunidad de serlo en el pasado, solamente porque hoy obtenta el cargo, porque nunca habíamos visto involucrarse políticamente a Rodríguez Huerta, es a raíz de que es embajador por el gobierno de Danilo Medina. Pero voy a dejar a un lado esa parte y vamos a centrarnos en su consideración. Resulta que Rodríguez Espinosa siempre fue un aliado, González Espinosa siempre fue un aliado de Leónel Fernández. Sí, toda la vida. Y al parecer cayó en las garras y hasta lo publicaron en una foto compartiendo con el presidente Medina en un encuentro que nada que ver de los partidos, pero lo quemaron. Y parece que ya estaba respondiendo a que él iba a ser opositor de lo que estaba pasando en su partido. En este caso, él alegó en ese momento esas irregularidades porque él dice, cuando estábamos en la asamblea no podía aprobarse eso porque yo me opuse, pero es él solito. Todos los delegados estaban ahí, como hicieron todos los partidos y cosa rara, estaba la Junta, como lo estuvo en los partidos que decidieron hacer asamblea, no primarias. Rodríguez Huerta se excede al hacer estos planteamientos. Y ojo, recuérdense que ONAP pidió las explicaciones de que Leónel Fernández, a través de Radamés Jiménez, había obtenido el registro de Fuerza del Pueblo para actividades y activismo social y propaganda política. Ese es en la clase 35, si yo no mal recuerdo, de la Ley 20. Y luego, por unas objeciones de Colmado Fuerza del Pueblo y Movimiento Renovador, que se yo qué, y la Fuerza del Pueblo, se debió de conocer esas objeciones por el tema de similitud en pronunciación y demás. Pero al no ser una marca de un producto, sino movimientos que tienen que ver con la clase industrial 45 y 35, se permite que en el ámbito de desarrollo social no tiene ninguna objeción, porque las marcas son las que tienen aquellas condiciones de legitimidad en exclusividad de uso. Y eso tiene una connotación necesariamente del ámbito de ONAPI. Resuelto eso, y ONAPI dar eso como bueno y válido, Leónel Fernández obtiene Fuerza del Pueblo para esos fines. Que resulta que con la asamblea del PTD, donde no solamente se reconoce a Leónel Fernández como el candidato y presidente del partido, a la vez se somete a la Junta Central Electoral el cambio de nombre, pero ya institucional, no que la Junta lo haya hecho propio y haya decidido cambiarle el nombre. Entonces no se produce lo que ayer se produce. No se hizo una fusión. No se hizo ninguna fusión, sino que se cambió litografía que decía PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos por Fuerza del Pueblo. Pero aún así, lo que según veo en la crónica porque no he leído la sentencia, lo que el Tribunal Superior Electoral hizo fue declararlo inadmisible, o sea que ni siquiera se conoció el fondo de la demanda por no agotarse las vías de impugnación a lo interno de la organización política. Es decir, que ellos debieron primero agotar las vías de impugnación a lo interno y entonces luego llevarlo a la Tribunal Superior Electoral al no cumplir con ese requisito del procedimiento entonces se declara inadmisible. Con más razón para que la Sondríguez esté equivocado. Puede ser que de hecho se mantiene todavía y no va a haber otra forma. Que ellos vuelvan a introducir la demanda cumpliendo con los requisitos que lo declararon inadmisible. No, es que ya el plazo de impugnación era en el momento de los plazos que se abrieron. Si venció el plazo entonces es inadmisible. Recuérdate que lo que tú dices era explicando lo que pasó internamente. Buen día. Buenos días, díganos. Yo quería opinar con respecto a la pregunta que ustedes tienen o sea que si uno está de acuerdo con adelante, adelante. Vamos a escuchar. De la auditoría forense. Mire, yo pienso que aquí esa auditoría próximamente la están haciendo de mal. porque si la auditoría sale mañana diciendo que no hubo irregularidad la gente de Donés Fernández la van a criticar. Yo pienso que aquí se está jugando a un desorden el día de la elección. Aquí hay muchos comentaristas que yo lo voy hablando de la misma gente de Donés Fernández que lo que están apostando es al desorden porque incluyendo a Luis Vinader que en las elecciones pasadas todavía la fecha a donde Damiro ganó más de un 60% y no reconoció su triunfo. Entonces aquí todas las elecciones la junta es mala. La junta es mala en todas las elecciones pero para que pierda. Te gusta con esa junta. Luis Vinader ya soltó ese discurso y comenzó a hacer propuestas por eso nosotros lo felicitamos. Pero nosotros hemos dicho aquí en varias ocasiones aquí lo que se está apostando es al caos y al desorden en las próximas elecciones pero ya es otro tema. Bueno gracias amigo televidente y muchas gracias por su participación. Bien vamos entonces a ver señores mira para concluir para concluir resultan ya infructuosos todos los procedimientos que se están llevando y por eso ayer se declararon inadmisibles porque eran improcedentes estaban fuera de plazo pero el hecho de que esté fuera de plazo no le permite bueno si es fuera de plazo sí y es importante ya entendí yo mismo lo que estoy hablando es importante explicarle a la gente al televidente que en derecho el procedimiento por ejemplo en el procedimiento hay plazos que son fatales entonces si tú no cumples con esos plazos que están dentro de ese procedimiento entonces te van a declarar tu demanda inadmisible sin conocer el fondo no necesariamente pudiera tener razón o no el Rodríguez Vuelta no 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 el que sometió la demanda porque no se ha conocido el fondo no no ya eso quedó porque si era inadmisible no vale la pena ocupar más si no hago toda la impuración al impurador hay quienes establecieron que era irrecibible la detención del plazo extingue el derecho en este caso total de mañana